He estado clínicamente muerto durante dos minutos y medio. Yo me he visto desde arriba dándome los masajes cardíacos, visto a mi mujer abrazada. Yo sé que esto no acaba aquí, porque lo he vivido. Hola murciélagos, hoy viene a visitarnos a la catacumba el bigote más famoso de España. Este actor, cómico, monologuista, nos hablará con humor y profundidad sobre la muerte, la vida, el cine, el famoseo, la solidaridad, Dios, el Papa Francisco... Francisco, coged asiento, que comienza el show. Y recordad, este formato es posible gracias a vosotros, que con vuestras donaciones permitís a la Fundación Infinito Más Uno crear estos contenidos. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir. Gracias. Voy a dar un dato que muy poca gente conoce y es que en España hay 927.000 personas que tienen el mismo apellido que es Rodríguez. Además hay otros 936.000 que tienen Rodríguez de segundo apellido. Otro dato increíble que ustedes no conocían hasta hoy y es que hay 110.000 Santiago y ahora viene lo más asombroso. ¿Cómo es posible que en España uno diga Santi Rodríguez y todo el mundo asocia una sola persona? Y ahora viene lo más asombroso. Es que ese Santi Rodríguez de España viene a la catacumba de visita. Hola, Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo muy bien. Yo aquí en el exterior y nada, y me he enterado que estaba ahí en la catacumba. Digo, pues a mi amigo Juanma lo tengo yo que visitar y a ver qué te pasa, Juanma, porque hay que salir de ahí, ¿eh? A ti en España te conoce todo el mundo, pero no sé si alguien nos está viendo hoy en Nueva Zelanda, en Alemania. Entonces, yo voy a decir dos cosas sobre ti, muy básicas. Uno, actor, humorista, monologuista. Entonces, siendo monologuista, yo me pregunto, ¿tiene sentido que sigamos una conversación o yo te dejo tu cámara, que ya sabes cuál es, la tienes delante de ti? Tú hablas durante una hora, dos horas, te escuchamos y ya está. ¿Qué prefieres, monólogo o conversación? Conversación, sin duda. Yo creo que, como todo en la vida, si uno cree que por sí solo se vale para hacer lo que se proponga, está muy equivocado. Yo creo, mira, Juanma, yo además, fíjate, te voy a dar pauta para que tú puedas salir de tu catacumba tranquilamente. Yo tengo salvoconducto. ¿Salvoconducto para enfrentarte a los peligros? Sí, mira, yo, por ejemplo, tengo este. Humildad. A ver, humildad no se lleva hoy día, Santi. No sé si tú estás fuera de la moda. Es que cuando se habla de valores, mucha gente se va a la bolsa. Y hay otros valores que no son los de la bolsa, que son maravillosos y que además cotizan al alza siempre. Yo te quiero enseñar. No sé, era a ti que te han contado. Pero a mí me han dicho que para tener éxito tú tienes que pisar fuerte, ser arrollador. Y entonces dices, no, yo para triunfar voy a ser humilde. Pues no sé si eso se estudia mucho en las escuelas de negocio. No, mira, a mí de hecho hay compañeros que en su día me decían, Santi, no puedes ser tan cercano porque eso no vende. Yo a veces voy con prisa y no me puedo detener con quien me para, pero hay otras veces en que voy con tiempo, me pongo a hablar con alguien y la persona que me ha parado es la que me dice, Santi, perdona, que es que me tengo que ir, otro día nos vemos. Sí, eso me pasa de verdad. Entonces, bueno, pues yo creo que este salvoconducto es muy efectivo, pero la soberbia tiene el pasito muy corto y con la humildad se llega muchísimo más lejos, te lo puedo asegurar. Pero qué complicado tiene que ser. A ver, yo he ido contigo por la calle en Madrid y he visto cómo desde donde aparcábamos el coche a la puerta del teatro, que había aproximadamente 50 metros, pues tú podías tardar 20 minutos. Porque te paraba todo el mundo. Que te pare todo el mundo, que te conozca todo el mundo, que seas el Santi Rodríguez de España, eso tiene que hinchar un poquito el ego, ¿o no? Mentiría si dijera que no, pero mira, empiezo por tener una familia maravillosa. Ellos con la rutina diaria hacen ver sin querer que lo importante es la gente que tiene alrededor y que el resto es como el humo que echa cuando la gente puma, que el humo con el aire se va y la fama y ese tipo de cosas está muy bien, a todos nos gustan. Yo no puedo negar que yo disfruto viendo que a la gente le gusta lo que hago, que la gente me conoce, pero hay que gestionar eso y utilizarlo bien. Yo mi fama la utilizo para echarle una mano a los demás y te puedo asegurar que de eso sí que estoy orgulloso, en el buen sentido de la palabra, porque el orgullo es como el colesterol. Puedes tener orgullo bueno y orgullo malo. Y el orgullo bueno yo estoy, lo siento que a menudo que es el orgullo de, con mi trabajo y con mi fama, poder ayudar a mucha gente y ahora te contaré cosas de eso. He oído hablar de Santi y sus amigos. Cuéntanos qué es esto de Santi y sus amigos. Mira, un buen día, yo no creo en las casualidades, yo creo que todo ocurre por algo y yo, sin saber ni cómo ni por qué, por hacer cosas por mi tierra, por Jaén, un buen día me dan un premio. En esa ceremonia, al salir, vamos, a una feria que había al lado y había un stand, el más chiquitito, de Sindio me he dado y ya se me empieza a poner el pelo de punta. Entonces, ahí había un chaval y me explica, dice, bueno, es que estamos intentando salir un poco a flote, los niños con Sindio me he dado tienen muchas dificultades y estamos en una sede que no es la adecuada. Y entonces yo dije, pues yo eso lo quiero ver. Pasé por la sede, conocí a los cracks de Sindio me he dado y hasta hoy, porque entendí que mi misión en la vida, o una de ellas, era ayudar a mucha gente, pero tenía clarísimo que a la gente de Sindio me he dado. Y la solidaridad, Juanma, es como la droga. Cuando tú la pruebas, yo a la gente que veo egoísta pido mucho por ello y les digo, tío, probad a ayudar a los demás, es maravilloso. Hicimos un calendario, quedó maravilloso, quedó muy bonito, pero yo dije, con esto ayudamos muy poquito. Empezamos a darle vuelta y después de dos años nació el Festival Santi y sus amigos. Lo que hago es una noche monólogo y al día siguiente, el sábado, una jornada deportiva, reunimos a casi 2.000 personas y convivimos con la gente de Sindio me he dado, disfrutamos de ello, nos enriquecemos de esa maravillosa forma de ver la vida que tienen. Y empezamos siendo muy poquitos y hoy tenemos un festival que tiene más de 60 patrocinadores. El teatro se llena, se vende en las localidades en un par de horas y hemos hecho visible a esta gente maravillosa, de la que tendríamos mucho que aprender, Juanma, porque cuando se habla de que esta gente tiene una discapacidad, yo lo primero que pienso es, yo tengo mucha. Yo tengo discapacidad para correr rápido, para pintar bien, que pinto que el 6 y el 4 no me sale horroroso, para mil cosas. Me estoy acordando ahora de un programa de televisión que hice hace muchos años en el que entrevistaba a una persona con síndrome de Down. Yo me había preparado el guión, muy meticulosamente, sin tener ni idea de cómo iba a ser la realidad. Empiezo con mi primera pregunta, hablando de no sé qué rollo me había pensado yo, y de repente esta persona se pone en pie, me da un abrazo y me dice, te quiero. Y yo me quedé totalmente en blanco diciendo, ¿y ahora qué hacemos con el guión? ¿Pero esto qué tiene que ver con lo que estábamos hablando, no? Y otra persona que la acompañaba decía, mira, acabas de conocer lo más importante de las personas con síndrome de Down y es que dan cariño. Yo, el tiempo que paso con ellos, creo que es el mejor tiempo que hay cada vez que estoy. Oye, te hago una pregunta difícil. Venga. ¿Tú cómo sientes cuando hoy el protocolo médico establecido en muchos países, entre otros en España, es que cuando un embarazo tiene el riesgo, ni siquiera la confirmación, de que el niño o la niña nazcan con síndrome de Down, directamente muchos médicos recetan el aborto? Yo he conocido no pocos casos de mujeres a las que les han dicho eso. Entonces es como la sensación de que para superar la enfermedad nos cargamos al enfermo. ¿Cómo te quedas? Pues mira, yo me quedo de la siguiente manera. Yo creo que hay una tendencia que es eliminar y no ofrecer. Yo soy muy fan de las cruces, sumar y multiplicar, no restar y dividir. A la gente que yo conozco en este caso, que ha dicho síndrome de Down, yo pienso, digo, si esta persona con todo lo que aporta, si esta persona no hubiera venido a este mundo, qué lástima, qué triste. Y esos padres que en principio nadie discute y nadie niega que es un shock y que la vida de una persona con síndrome de Down no es fácil. Es que nada en la vida lo es, pero trae tantas cosas buenas. Cuando esas personas pasan ese primer trance, empiezas a adaptarte a vivir con una persona que te va a empezar a sorprender con mil cosas. Si eso tú no lo quieres sin saber que lo puedes tener y a ti te presenta nada más que la opción de hay que cercenar esto, hay que quitarlo de medio, pues me parece que es muy triste. Pero hay muchas opciones. Entonces que no nos ofrezcan nada más que una porque es muy triste. Si te ofreciera la posibilidad de hablar al mundo entero durante un minuto y te van a escuchar al mundo entero diciendo, silencio, silencio, va a hablar Santi Rodríguez. ¿Tú sabrías decir de qué te gustaría hablar al mundo si tuvieras un minuto y todo el mundo te fuera a escuchar? Bueno, a mí me gustaría hablarle al mundo que nos olvidemos de cuáles son las diferencias que nos separan y que nos centriéramos en disfrutar de las cosas que tenemos en común y que tuviéramos más empatía por el que tenemos enfrente. Porque muchas veces tú ves a gente que camina rara y si te pones sus zapatos a lo mejor entiendes que es que lleva una china dentro y que por eso camina así. Mi abuela tenía una frase maravillosa que decía que hay que cuidar de la gente que vea subiendo porque te la vas a encontrar bajando. Entonces que nos ayudemos más, que nos dejemos de perder el tiempo en quejarnos de cosas que no merecen la pena. Las peleas nunca son buenas, todos salimos perdiendo cuando discutimos, todos salimos perdiendo cuando nos peleamos. Así que yo creo que la palabra suena muy ñoña pero es que es muy efectiva, es amarse. Quererse. Nada más. Oye, pero imagínate, vamos a seguir haciendo un ejercicio de ficción. Imagínate que no te va a escuchar todo el mundo, pero sí te van a escuchar colegas tuyos de fama. Tú eres famoso y hay famosos que son políticos, cantantes, actores, deportistas. Entonces, si pudiéramos juntar a todos los famosos y les pudieras hablar de tú a tú. Mira, de famoso a famoso, este es el servicio que por nuestra fama podemos prestar al mundo. ¿Cuál les dirías que es ese servicio? Al margen de ser muy conocidos por todos. Lo que les diría es que salgan de su catacumba y que prueben durante un ratito o durante unos días a intentar mejorar el mundo de alguna manera y a ver que luego me digan que estoy convencidísimo que el 100% de la gente que va a probar eso no va a querer luego volver a la vida anterior. Que se enganchen a esa dependencia maravillosa que es el ayudar a los demás. No sé si tú tienes la sensación que yo he tenido muchas veces en el trato con personas famosas y es que es muy difícil o muy raro conocer a un famoso. Todo el mundo sabe quién es tal político, tal cantante, todo el mundo los identifica. Mira, ese es Justin Bieber, aquel es Pedro Sánchez, aquel es el Papa, ¿no? Pero, ¿quién realmente les conoce? Y no sé si es porque el mundo de la fama al final es una especie de protección de vida pública, pero que pocos me conocen como soy. ¿Tú tienes esa sensación de que a los famosos es muy difícil conocerlos de verdad? Totalmente. Mira, Juanma, es que estaba mirando porque te voy a enseñar una de las últimas fotos que yo he publicado en Instagram. Tú dime si esta foto... ¿Y si quién es? Ese soy yo. Esa foto es la antítesis de lo que es Instagram. En Instagram tienes que quedar muy bien, las fotos súper perfectas, súper cuidadas. Y yo sí entiendo, yo sí entiendo que hay una parte, una faceta, una parte del mundo de los famosos que es lógica y es normal. Que es que, bueno, cuando pasa a cierto nivel tiene que poner cierta barrera inevitable para separarse porque si no, no tendrían vida privada y tienen derecho como cualquier persona. Pero que esa vida que llevan la mayoría de ellos no es buena. Imagínate el contraste que es estar en un teatro como he estado yo, por ejemplo, en Valencia. Cuando voy, que voy mucho a actuar, no vienen todos los amigos que quisieran porque a algunos se les olvida. A mí me haces un amigo y lo te ha hecho de la lista para siempre. Para ir a actuar, invitar a un amigo y que no vaya, ¿a ti te ha pasado eso? Sí, sí, eso me ha pasado. Llamar a un amigo, Juanma, conté lo que voy a Valencia. Y viene su hija, él no viene. Pero, bueno, hay que perdonar. Uy, uy, uy. Mira, este es otro salvoconducto. Ahora hablaremos de ese. Bueno, pues, Juanma, cuando yo termino en el teatro, aplauso, risa, reconocimiento a la gente y a la media hora escasa estoy abriendo la puerta de un hotel vacía. Entonces, ahí es cuando es el tortazo emocional y vuelve a la realidad. Es muy triste. Hemos entrado en una dinámica de soy perfecto, soy guapísimo, visto muy bien, viajo a muchos sitios, tengo un cochazo, tengo una casa. A todos nos gusta eso, pero eso se acaba. Eso no sirve de nada, eso no te alimenta. Yo me alimento de dos cosas, de la comida que tengo a diario y de la oración. Si yo no utilizo esas dos cosas, mi vida, pues, si yo no como, llega un momento que no puedo ni levantarme a la cama. Y si yo no rezo, si yo no recapacito, si yo no hablo con Dios e intento mejorar como persona y que Él de alguna manera me ayude, llega un momento que soy una piltrafilla humana también. Entonces, yo creo que si entras en esa vorágine de no necesito nada más que estar bien para los demás, tal, tal, llega un momento en que te miras al espejo, Juanma, y la sensación es muy triste. Porque estás viendo una cara, aparte de que yo físicamente no soy muy agradable de ver, pero te miras al espejo y dices, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y sobre todo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y entonces, la vida de un famoso es maravillosa, pero luego eso... Se desvanece. Oye, Santi, dices que tú hablas con Dios, haces oración y tú le haces reír a Dios, porque tú haces reír. Yo te veo a ti y ya directamente sonrío. Y creo que no solo me pasa a mí, ¿no? Tú eres una persona que despierta sonrisa alrededor. Cuando tú hablas con Dios, ¿te pones muy serio porque estás hablando con Dios o también le cuentas algún chiste? Yo sí. Mira, de hecho, yo en el último espectáculo, en Infarto... ¿Infarto se llama el espectáculo? Infarto, infarto, infarto. Pues en ese espectáculo hay una parte en la que yo hablo con Dios. En la obra de teatro, el comienzo es una conversación con Dios, porque cuando ha fallecido o está a punto de fallecer, dices que hay contacto, entonces hablas con él. Y yo eso quería llevarlo al teatro, desde el respeto. Por eso te digo que salga de la catacumba. Yo podía haber hecho una obra muy normal y dije, no, no, quiero meter esto en mi obra de teatro. Y tanto la gente que lo ve que es creyente como la que no es creyente, esa parte le llama mucho la atención. Nadie se siente molesto, nadie opina que sobra. Yo hablo con Dios desde mi ignorancia y es una conversación muy cómica, pero lo que quiero lanzar ahí es que yo personalmente creo que él está y habla conmigo. Bueno, yo soy curioso y tú has dicho que has tenido una experiencia personal, que ya no es una cuestión intelectual de lo que tú crees, sino que tú has vivido algo. Ya, la gente sabe que yo he tenido un infarto. Mi infarto ha sido muy cutre, porque no ha sido un infarto profesional, ha sido amateur. Sí, los infartos suelen ser de corazón o cerebrales y me decían los amigos, vaya porquería de infarto que has tenido, un infarto de bazo, que es como de marca blanca, porque no es un infarto con su sello de calidad. Tuve una cosa rara que tuve ahí y yo siempre tengo que llamar la atención. Entonces tuve ese infarto y al año justo tuve una mononucleosis, que dicen que es la enfermedad del beso. Yo los besos de ese tipo no se los doy nada más que a mi mujer, pero en una comida de esta de mucha gente, alguien que tenía el virus, al picar, dejó un tenedor y como somos muy inconscientes a veces, se ve que algún tenedor o alguna cuchara cogí que no debía coger y pillé el virus y me dio un topetazo. Y yo estuve dos minutos y medio en parada cardiorrespiratoria. He estado clínicamente muerto durante dos minutos y medio. Yo me he visto dándome los masajes cardíacos, me he visto desde arriba, he visto a mi mujer abrazada, a las personas que había allí, mi mujer ya pensando que no había remedio a lo que me pasaba. Entonces yo literalmente sé que esto no acaba aquí, porque lo he vivido y que además cuando pasamos a mejor vida y nunca mejor dicho, la sensación es increíble, es maravillosa y vemos a las personas que nos dejamos en este mundo y bueno, automáticamente lo que ya tiene es la certeza de que estás donde tienes que estar y de que vas a ayudar a las personas que se quedan aquí. Los humoristas tenéis la capacidad de sacar chispa a todo, porque sacar chispa a algo divertido es fácil, pero cuando dices, pero ¿cómo va a sacar chispa a su propia amenaza de muerte que la tuviste ahí? Sí, el postre, manzana, todos los días manzana. La mierda de las manzanas, hombre, no hay un arroz con leche, una torrija. ¡Qué maníaco la fruta! Y me dice una enfermera, pero ¿tú no eres el frutero? Yo me río de todo eso y efectivamente es lo que te decía, tú cuando tienes un acontecimiento traumático, entras en un bucle muy tóxico, que si no sales de él es como el submarino del Capitán Demo que se va para el fondo, se va para el fondo, es... Tío, de eso hay que salir rápido. Alegría y gracias a Dios porque me ha dado una segunda oportunidad. O sea, hay que vivir, ojo, gestionando bien porque empieza esto como las borracheras, tienes varias fases, la primera es de euforia. Y ahora cuando salga, voy a saltar en paracaídas, nadar con tiburones y dices, campeón, ¿no te has muerto del infarto? A ver si ahora haciendo el bestia que tú no vales, pues te va a palmar haciendo una tontería de estas. Tontería para mí, ¿eh? Porque el que esté preparado, pero yo me pongo a nadar con tiburones y flipa. Hay que aprovechar cada segundo, darle sentido a que tienes una familia, a que tienes amigos, a que tienes gente que te necesita. No peleéis, no discutáis. Todos tenemos opiniones distintas, pero desde esto, mira, otro salvoconducto. Empatía. Educación. Este otro también. Paciencia. Este también viene muy bien. Comprensión. Y mira ahí el salvoconducto que más me funciona. Este. Veo que tú tienes libertad para hablar de tu fe, de tu trato con Dios, tu vida de oración, tu experiencia de la muerte. Pero imagínate que empezaras tu carrera artística hoy. Seguramente un representante, a lo mejor, te aconsejaría. Una, no hables de tu fe, esto te puede cerrar puertas. No hables de que rezas, esto te puede cerrar puertas. Es decir, estamos perdiendo contratos, podríamos perder público, seguidores. Con lo cual, tú a lo tuyo, a tu trabajo, pero que no se sepa en qué crees. Entonces, ¿esto no es arriesgado hablar de tu fe públicamente? Yo podría, en ese caso, sí que podría quedarme dentro de la catacumba y decir, no salgo a decir lo que a mí me pasa. Pero cuando alguien me dice, Santi, ten cuidado con esas cosas, es como si me echaran una gelatina que me va rebalando y no me queda nada. Que se me han cerrado algunas puertas, estoy convencido que sí, pero es que esas puertas que se me han cerrado, a mí no me interesa que estén abiertas. Me da exactamente igual. Y si alguien, por mi forma de ser y mi forma de pensar y mi forma de creer, no me tiene en cuenta, no me voy a preocupar de eso porque hay otras personas a las que puedo ayudar y a las que sí les interesa lo que yo hago. La gente se preocupa de ver las diferencias. Yo creo que lo que nos tenemos que preocupar es de ver lo que nos une. Yo tengo personas que por Twitter hemos discutido, gente que era contraria y enemiga a la Iglesia, pero con respeto, con educación, hemos llegado y se llega a un punto intermedio. Estamos en dos extremos, ¿vale? Pues vamos a ver en qué punto del camino podemos comer juntos. Porque a ti te pueden gustar los garbanzos y a mí las lentejas, pero no digas que los que comemos garbanzos somos tontos, ni yo digo los que comemos. Vamos a ver qué tienen en común. Ostras, pues los dos llevan patatas, tío. Pues vamos a comer patatas los dos ese día. Y ya está. Oye, tú eres un hombre de escena, de escenario, de teatro. Si tuviéramos que ver dónde está Dios en este gran teatro, ¿él quién es? Te ofrezco varias posibilidades. Él es el director de escena, es el guionista, que escribe el guión y se aleja, es un espectador que no interviene, es un crítico que está ahí para apuntar quién lo hace bien y quién lo hace mal, es un protagonista, es decir, que está en escena y está actuando, ¿quién es Dios en tu vida? Pues mira, como ha utilizado el símil del cine, se me ha venido un personaje directamente a la cabeza, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock aparecía en sus películas, luego él las veía, las escribía, las dirigía, él salía por ahí como personaje secundario, yo sé que él ha escrito el guion de mi película, pero que me deja interpretarla y luego hay veces en que me dice, Santi, no me gusta el tono que ha interpretado la escena, voy a cambiarte un poquito el guion y rodamos otra escena, a ver si esta me das lo que yo espero de ti como actor. Y bueno, es un largometraje, largo, 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 pero yo creo que además maravilloso porque es una película de suspense y nunca se sabe que va a pasar hasta el último momento, pero que nos mantiene atentos increíblemente. Oye, hay un personaje público que a mí me resulta además muy simpático y muy divertido, que es el Papa Francisco. Sí. He tenido la suerte de estar con él y dos veces me ha insultado, me ha llamado caradura y otro papa anterior, Juan Pablo II, también me llamó caradura. Yo no sé si debería preocuparme de que dos papas me hayan insultado lo mismo. Yo creo que no. si te han llamado caradura es porque te conocían y si te conocían es porque estás haciendo cosas que llaman la atención y yo creo que en tu caso es indudable. Entonces, que alguien como el Papa Francisco, al que yo admiro profundamente, yo creo que este fichaje ha sido como Messi o Cristiano Ronaldo. Tenemos un jugador completo. Yo creo que a poca gente desagrada porque lo que dice es tan contundente y tan sabio que es difícilmente rebatible. Entonces, bueno, yo coincido con su santidad en que era un caradura. Yo lo tengo clarísimo. Pero escucha, yo le he oído decir, bueno, yo, todo el mundo le he oído decir que si tiene que escoger entre una iglesia enferma por estar encerrada en sí misma y una iglesia accidentada por haber salido fuera, se queda con una iglesia accidentada. Tú de esto sabes, tú has estado enfermo y accidentado. Lo que hay es que remover conciencia y hacernos pensar. Yo creo que la iglesia debe estar viva. La iglesia tiene que estar viva y tiene que caminar junto a la gente. Mira la cantidad de misioneros que están por todo el mundo jugándose la vida, ayudando a los demás sin importarle absolutamente nada, nada más que estar pendiente a los demás. Mira ese tipo de cosas. Oye, muchísimas gracias, Santi. Yo no me resisto a... ¿Van a salir de la catacumba o qué? Me lo voy a pensar porque es que si salgo de aquí, todos los peligros que tú has corrido, yo no los quiero. Yo sé que tienes tus dudas pero ahí en la catacumba se está muy a gusto pero es todo muy aburrido. Vente fuera que seguro que te vas a alegrar. A vivir la aventura. Oye, Santi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y esto es una amenaza de que pronto acabaremos en algún fregado juntos. No sé si dentro de la catacumba o fuera, pero como tú te dejas querer, pues... cuando tú quieras, Juanma, porque para mí siempre es un precioso regalo compartir cosas contigo. Te quiero mucho. Un abrazo, Santi. Muchas gracias. Hasta siempre. Igualmente. Un besito a todos. Chao. Muchas gracias, Santi, por todo lo que nos has enseñado y divertido y por sacar a la luz ese pedazo de corazón XXL que tienes. Y vosotros, recordad que si os ha gustado este vídeo podéis seguir viendo más, suscribiros a este canal o convertiros en locomotoras de esperanza pinchando en el link que tenéis en la descripción. ¡Hasta pronto!